Hola que tal chicos buen día otra vez aquí para llevar a cabo el segundo tema espero se encuentren bien y podamos aprender juntos desde casa a continuación vamos a tratar como les digo el segundo tema que se va a tratar de estrategias de aprendizaje de la danza y con ello la próxima clase ya poder pasar a lo que se le llamaría la práctica estrategias de aprendizaje de la danza el objetivo principal es brindar nuevas estrategias didácticas a través del arte de la danza con estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje con ello contribuir al desarrollo del infante estrategia de la danza las estrategias del aprendizaje son el conjunto de actividades técnicas y medio que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje fortalecer los valores es indispensable utilizar los juegos tradicionales como estrategia del aprendizaje ya que esto representa mantener costumbres de un pueblo o una comunidad esto ayuda a la formación del niño y la niña como parte de las costumbres y tradiciones de su país conocer y saberse ubicar en el espacio la orientación es importante a nivel geográfico ya que nos permite ubicarnos y tener un punto de referencia para realizar un desplazamiento la orientación nos permite saber dónde estamos ubicados respecto a una referencia y mediante este conocimiento podemos aplicar un desplazamiento y movernos a otra ubicación chicos a continuación lo tenemos más a detalle como nosotros conocemos y podemos ubicarnos mediante los movimientos en la danza artes danza segundo grado bloque 1 explorando el espacio total desplazamientos y trayectorias a diferencia del espacio parcial el espacio total es el espacio que está fuera de nosotros el espacio circundante y en el cual podremos desplazarnos hacia diferentes puntos y en diferentes formas los conceptos y acciones relacionados con el espacio total son dos desplazamiento y trayectoria nos desplazamos cuando vamos de un lugar a otro y lo podemos hacer en diferentes direcciones hacia adelante hacia atrás a la derecha o izquierda utilizando diagonales diagonal derecha atrás diagonal derecha adelante diagonal izquierda atrás diagonal izquierda adelante niveles alto medio y bajo y trazando diferentes caminos o trayectorias en línea recta o curva en círculo o sin rumbo como vagabundeando las formas para desplazarnos podrán hacerse caminando corriendo gateando rodando saltando arrastrándonos en el piso despacio o rápidamente de ahí que todo desplazamiento requiere energía y velocidad hagamos un breve ejercicio pero a partir de movimientos libres combinando diversas direcciones niveles y planos y teniendo conciencia del uso del espacio total pueden realizarlo de manera individual o en parejas en este ejercicio tú defines tu punto de partida y llegada así como la trayectoria la dirección o direcciones que usarás en tu desplazamiento y el modo de hacerlo puedes caminar saltar correr arrastrarte o gatear y el nivel o niveles en que quieres realizarlo te sugiero que mientras lo realizas hagas una transición o cambio en la calidad de movimientos para que quien observa pueda identificar cómo estás utilizando el espacio el estudio y exploración creativa del espacio total nos permite reconocer una amplia gama de posibilidades al movernos en el espacio escénico observa las danzas y bailes de las siguientes imágenes y trata de identificar los desplazamientos y trayectorias que se utilizan qué formas utiliza el bailarín para desplazarse y qué nivel emplea qué tipo de trayectorias realizan los bailarines con discapacidad cómo se desplazan los bailarines de este grupo qué niveles y direcciones utilizan los bailarines para desplazarse ahora realiza una secuencia de movimientos desplazándote como si fueras caminando en una trayectoria circular y con movimientos suaves y continuos te trasladarás iniciando por el piso en una sola dirección y te irás incorporando como si estuvieras acechando utilizando diferentes direcciones trabajar en el espacio total nos permite desplazarnos en diferentes formas y direcciones trazando diversos caminos al hacerlo esto favorecerá nuevas formas de expresión ya sea individual o en grupo recuerda que en la danza no existen fórmulas únicas así que no te limites a una sola forma de hacerlo puedes combinar en el espacio total distintos desplazamientos trayectorias niveles y direcciones de manera libre y creativa te has puesto a pensar cómo es la relación de tus movimientos con el espacio total qué formas puedes utilizar para moverte cuando creas una secuencia de movimientos o una danza donde tienes que desplazarte cuántos caminos podemos dibujar cuando nos desplazamos en el espacio total me gustó sentir mi cuerpo y sus movimientos en el espacio total puedo expresar muchas emociones y hasta ideas a veces no me doy cuenta que puedo moverme de muchas maneras por eso es importante saber utilizar el espacio total bailar utilizando todo el espacio es como volar te sientes libre ¿estás listo para utilizar el espacio total en la elaboración de alguna coreografía? el término coreografía significa literalmente escritura de la danza coreo que significa danza, grafía, escrito o escritura por lo cual nosotros podemos pensar que a partir de esta definición que la coreografía es un guión donde los movimientos del cuerpo se complementen y coordinan con la melodía y el ritmo de una pieza musical en particular chicos, a continuación les preparé un video para que ustedes puedan complementar este concepto y les queda un poco más claro el objetivo de este video es introducirlos al concepto coreografía explicando brevemente sus características comenzaremos con una pregunta simple ¿qué es una coreografía? es importante antes que todo hacer referencia a su origen etimológico coreografía proviene del griego korea y grafía que significa respectivamente baile y escribir por lo tanto se dice que coreografía es escribir danza o componerla literal también es cierto que podemos entender como coreografía el resultado de una seguidilla de movimientos previamente conectados siendo lo que está en el inconsciente colectivo conocido como tal coreografía un conjunto de pasos y ahora ya pasamos a las características en la coreografía se hacen presentes ciertos elementos que la diferencian de otras actividades entre estos elementos encontramos movimiento planigrafía espacio ritmo expresión y estilo planigrafía se basa en traspasar los movimientos de los bailarines al papel es una gran ayuda al dirigir un grupo grande de personas sobre un escenario pues incluye posiciones y desplazamientos luego está el movimiento sucede cuando según la mirada del espectador fijo un objeto cambia de posición en el espacio ritmo flujo de movimiento este puede ser controlado medido sonoro o visual ya que en una coreografía llevada a escena se mezclan elementos musicales con los cuerpos danzantes expresión corporal hace referencia a cómo el cuerpo se comunica y cuenta la historia que se quiere dar a conocer en la pieza coreográfica espacio existen ciertos parámetros del espacio necesarios para la construcción de una coreografía siendo esto los siguientes dirección donde alguien se ubica en el escenario foco donde el bailarín está dirigiendo la mirada al realizar una secuencia de paso trayectoria desplazamiento del artista en círculo camino recto ondulante niveles alto medio bajo o muy cerca del piso estilo como en toda arte las coreografías se ciñen a estilos que determinan la manera que se va a configurar una coreografía de ballet buscará la perfección corporal una de tap que los zapatos suenen correctamente una de moderno buscará más bien expresar sentimientos y así según sea el estilo escogido tipos de coreografía coreografía monóloga justamente como el nombre lo indica este tipo de coreografía se da cuando solo un bailarín lleva a cabo toda la secuencia de pasos coreografía grupal a diferencia del tipo anterior este requiere a un grupo de por lo menos cinco personas que desarrollen la conjunción de movimientos también está coreografía principal coreografía del espacio parcial coreografía distributiva coreografía simétrica coreografía asimétrica coreografía folclórica coreografía histórica coreografía Gracias por ver el video.